...el cuello. Y yo decía, qué extraño, yo nunca he sido alérgico, nunca, ¿no? Y le dije a mi padre, ¿sabes qué? Quiero ir al dermatólogo porque tengo un problema de alergia, yo no soy de alergia. Entonces, mi padre me dijo, yo te acompaño. Y cuando entré a la oficina del doctor, me queda mirando, yo le digo, tengo alergia. Y me dice, levántese la camiseta. Y me levanté y me dice, estás amarillo como un plátano, me dice. Y yo no me había percatado. Yo soy medio moreno, medio oriental, ¿no? Pero nunca tan amarillo tampoco, ¿no? Entonces me dice, tienes que hacerte un examen de sangre urgente. Aquí, al lado de un laboratorio, y te vienes enseguida para acá. El caso es que tenía... ¿Cómo se llama esto? ¿Cuándo se envenena la sangre? Un cuadro hepático. ¿Ah? Bueno, aquí parece que... No me acuerdo en este momento, ¿no? Pero me dijo, te estás envenenando, me dijo, tu sangre. Tu sangre, los niveles de bilirrubina en tu sangre son tan altos que supongo, tienen que ser 40 y tú tienes 400. Y me dijo, estás muy, muy mal. Tienes que hospitalizarte enseguida. Y dije, de nuevo. Y esta vez fui al hospital de Copiapó. ¿Verdad? Porque yo no tenía posibilidad de llegar a Santiago. Esa es una situación original. Llegué el día jueves a Copiapó. Me hospitalizaron enseguida. De nuevo el comité de bienvenida. Que yo no sé, yo no tengo ningún conocido en el hospital. Pero estaba el cirujano esperándome. Los médicos, los enfermeros me tiraron la camilla. Me dijo, usted se va enseguida a hospitalización. Gracias, señor. Bueno, tengo algunos contactos en el hospital, pero nunca tantos. Enfermeros, qué sé yo. El caso es que el día viernes me dicen, mañana a primera hora lo van a operar. Bueno, el caso es que hay un momento, a mí me han operado varias veces. Entonces, una de las situaciones que yo disfruto mucho es cuando me empieza a hacer efecto la anestesia. Así como veo con unas soquitas. Cuando se empieza a borrar todo lento, lento, lento. Y después, ¡pah! Y uno no tiene idea de lo que hacen con uno mientras lo están operando. Solamente sabe que uno despierta ya aquí después de una hora y media, dos horas y ya está todo el trabajo hecho. Pero uno se confía. Y de esa manera nos vamos a confiar este fin de semana. El Espíritu Santo nos va a anestesiar este fin de semana. ¿Sí? Y vamos a dejar que nos haga una cirugía del corazón, una cirugía del alma, una cirugía del cuerpo, una cirugía de nuestra historia. Vamos a dejar que el médico de médicos trate con nosotros. En absoluta confianza. No le vamos a ocultar nada, no le vamos a cerrar nada, porque el Señor quiere hacer maravillas este fin de semana con nosotros. Bueno, el caso es que... Está bonita la historia, ¿no? Sí. Gracias, Señor. Me preparan para llevarme a pabellón el día sábado y antes de que me empiece a hacer efecto la anestesia, se acerca el cirujano que me va a operar y me dice... Vamos a ponerle un nombre y yo la verdad no me acuerdo. Buenas tardes, don Carlos Segura. Yo soy el doctor Carpillay y voy a operarlo. Usted tiene un cuadro complicado porque a usted le hicieron la inserción de un... de una piececita en el colédoco que tiene que expandir, ¿no? Y no se la sacaron y eso provocó que se tapó. Si pusieron un tapón y toda la bilirruina se le está devolviendo al páncreas. Entonces, eso hay que hacer. Entonces me dijo... ¿A usted lo operaron en Santiago? Y yo le dije... Sí. Lo operó el doctor Naranjo. Sí. Usted tiene que saber que el doctor Naranjo y yo somos muy buenos amigos. Estudiamos juntos en la universidad y yo sé muy bien cómo él trabaja. Así que yo voy a terminar la mejor forma el trabajo que él comenzó con usted. Dame un aplauso a Jesús. Y el día domingo estaba en mi casa de pie dandole gracias a Jesús por esa tormenta que atravesó mi vida. Un año y medio duró la tormenta y estoy aquí glorificando a Dios. ¿Qué permitió esa prueba? Que mi fe aumentara. Que yo explorara la voluntad y el corazón de Dios. Porque esa prueba me hizo... Yo siempre digo no necesitamos solamente estar convertidos a Dios sino estar convencidos de que Dios es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Conversión y convicción. De nada nos sirve ser conversos y no convencidos. ¿No? Por eso es importante que nos demos le demos la posibilidad a Dios de que nos convenza con sus argumentos de amor. Que en medio de la prueba nosotros le creamos a Dios. De que la tormenta no va a durar toda la vida. Que el Señor tiene poder y que no hay nada que se le resista. más aún si nos ha dejado los pies de la cruz al auxilio de nuestra vida que es nuestra madre son poderosos porque el amor y la misericordia son poderos. ¿No? Estamos viviendo el tiempo de cuaresma que es un tiempo es un regalo que nos hace el Señor a través de la iglesia para pensar cómo estamos llevando nuestra vida. El Señor dio visiones mientras rezábamos el rosario y habló de ciertas personas que van a ser sanadas y yo estoy seguro que el Señor lo va a hacer. Estoy seguro porque el Señor no sabe. ¿No? El tiempo de cuaresma comienza con el miércoles de ceniza, ¿verdad? Que todos los que creemos en Dios dejamos que el sacerdote nos haga esa señal que nos hace recordar que somos polvo. Que de polvo venimos y en polvo nos convertiremos. Ayer también les dije que cuando nosotros llegábamos a este mundo la vida ya estaba. y que cuando nos vamos la vida sigue. Somos visitas. Somos inmigrantes en esta vida. Todos. Estamos de paso. Es lindo, ¿verdad? Cuando teníamos una visita en la casa que se porta bien. ¿Verdad? Cuando ayuda, cuando coopera, cuando participa. No es alguien que llega se instala y permite que todos les sirvan y les sirvan y les sirvan, ¿no? Que no colabora, que no es simpático, que no es agrable, que se quedan cerrados, que está todo el día con la ciudad. Es una visita incómoda, ¿verdad? Y nosotros normalmente nos preguntamos ¿y cuándo se va a ir? O puede ser lo contrario, ¿no? De que sea una persona extremadamente atenta, ¿no? Como a mí me sucedió unas vacaciones que mi hermana, mi madre invitó a un amigo nuestro de vacaciones y era tan incómodo porque él hacía todo. Daba los platos, preparaba las once, arreglaba las ampolletas, manos. Al final le empezamos a tener celos con mi hermano porque mi madre era todo para él. Reinaldo, Reinaldo. ¿Qué hay? Ay, cuánto me hubiese gustado tener un hijo como Reinaldo. Demasiado atento, ¿no? En esa convocación nosotros queríamos que Reinaldo se fuera. Pero mi madre, no, mi madre estaba feliz. Bueno, preguntémonos, ¿no? En este momento que estamos de visita en este espacio que Dios nos concedió de vida, ¿qué tipo de invitados somos? ¿Buenos invitados? ¿Malos invitados? ¿Quéjumbroso nos estamos quejando de todo? ¿No cooperamos con el dueño de la casa? Porque el dueño de la casa es Dios. Él es el anfitrión. Nosotros somos sus invitados. Y él quiere que la casa todo funcione bien. La pregunta es ¿estamos cooperando? ¿O estamos descansando? Porque imagínense que el Hijo de Dios también llega a esta casa que se llama vida y él dice yo no vine a ser servido. Yo vine a servir. Y si lo dice Jesús ¿qué nos queda a nosotros? ¿Verdad? María María también María se le invitó a asociarse a este plan maravilloso de la vida y ella también dijo yo vengo a servir no vengo a ser servida. ¿Qué somos? ¿Servidores o servidos? Nosotros. Esa es la pregunta que nos podemos hacer en este tiempo de cuarentena. ¿estamos siendo servidores o estamos esperando que nos sirvan? Sabiendo que Dios ha proporcionado todos los recursos para que nosotros podamos ser unos excelentes servidores conocedores de su amor conocedores de su misericordia y disponiendo para todas aquellas personas que hay a nuestro alrededor que están tristes que están solas que están coqueteando con las cosas del mundo pero no han descubierto al Dios de la vida decirle oye hay otra forma de vivir hay otra forma de pensar hay otra forma de sentir hay otra forma de amar porque muchas veces este mundo maneja un concepto de amor bastante equivocado ¿no? Lo vemos en este evangelio que hacen los medios de lo que es el amor ¿no? con los realities las tenerovelas el festival de viña del mar y todos le cantan al amor y todos hablan del amor pero nadie conoce lo que es verdaderamente el amor él lo conoce y él nos ha revelado en qué consiste realmente el amor entonces ¿no creen que es lindo cuando es tiempo de regresar a casa y uno mira atrás y dice yo serví al Dios viviente y disfruté porque en el servicio hay gozo cuando uno sirve al Señor el Señor responde el Señor gratifica el Señor recompensa cuando nosotros experimentamos la plenitud en nuestro corazón cuando hemos hecho alguna buena obra ¿se han sentido bien ¿verdad? eso es un pequeño chispazo de gloria ahora imagina si nosotros servimos sin contar las veces en que servimos vamos a vivir en un permanente gozo en una permanente común unión con Dios si sumamos a eso también lo que es la vida sacramental si acompañamos al Señor en el Santísimo Sacramento del altar si hacemos esto cada mañana abrir la trinchera decirle Madre Santísima tú vas adelante yo tengo testimonios tan poderosos como una Virgen ha podido cambiar un día completo con tan solo doblar mis rodillas y rezar el rosario y todas esas sombras que se cernían sobre mí inquietudes preguntas dudas mal genio mal temperamento se desaparece y aparecen cosas nuevas diferentes gratificantes se transforman el trato con la familia es porque aquí hay una fuente de gracia poderosa que nos ofrece al Señor ¿no? y eso es parte de nuestra vida devocional por eso hermanos queridos yo quiero que ustedes se pregunten en este momento cuando llegamos a Cuaresma después de haber tenido todo un año de servir a Dios ¿en qué momento está mi corazón? ¿está cansado? ¿está fatigado? ¿está triste? ¿está decepcionado? ¿está enfermo? ¿está cautivo? ¿cómo está nuestro corazón? hagámonos ese examen hagámonos ese examen porque si somos honestos si somos sinceros el Señor el Señor dice no te preocupes yo te voy a operar yo voy a sanar tu corazón ¿no? tengo una experiencia muy bonita y muy triste también porque Copiapó no es un lugar donde llueva regularmente ¿no? nosotros teníamos un índice bastante bajo de precipitaciones durante el año casi lo mínimo ¿no? pero el año 2015 y el año 2017 fuimos víctimas de dos aluviones y Copiapó es un valle ¿no? es como un cajocito entre dos montañas ¿no? la montaña la montaña Copiapó tranquilo entonces es un es una vía natural para los ríos ¿no? bueno tenemos un río Copiapó siempre hablamos del río Copiapó pero en realidad un hilito así de agua ¿no? nuestro río pero con esto del cambio del clima ¿no? se produjeron precipitaciones en la zona de la cordillera ¿no? que normalmente cae nieve pero hasta ahí cayó mucha agua y se fueron se vinieron lo que se llama se vinieron las quebradas ¿no? las distintas quebradas fueron como canales de agua agua y todo esto desembocó al comienzo del valle de Copiapó y dejó caerse con todo un metro y medio de barro en las casas ¿no? gente que perciba absolutamente todo vehículos camas lavadoras enceradoras computadores las casas estuvieron como un año más o menos en condiciones de ser habitadas nuevamente no fue un desastre ustedes se habrán enterado seguramente ¿no? el problema es que estas quebradas al venirse arrastraron los relaves mineros y en estos relaves mineros van a ser depositados todos los minerales pesados mercurio tuxteno plomo ¿no? cobre y todo eso se vino pero hecho polvito con el agua entonces Copiapó sufrió un baño de metales pesados el problema es que eso después cuando se secó el barro se volvió parte del aire ¿no? entonces nosotros estamos expuestos a enfermedades muy serias en Copiapó de hecho ahora se llama Copiapolvo bueno el caso es que mi padre cultivaba siempre en el patio de nuestra casa acelgas tomates zapallos morrones papas le encanta esto a mi padre cultivar la tierra ¿no? pero ya la tierra no da fruto la tierra se contaminó es imposible a pesar de que todos los años intenta poner semilla de esta cosita semilla de esta otra pero ya la tierra no da fruto se contaminó y también nuestro corazón se contamina muchas veces y impide que nosotros demos frutos ¿verdad? preguntémonos también en este momento al comenzar esta jornada ¿cuáles son aquellas cosas si quieren las pueden notar para que las piensen ¿cuáles son aquellas cosas que han contaminado mi corazón y que impiden que yo en este momento pueda dar los frutos que el Señor espera de mi corazón ¿cuáles son aquellas cosas que han contaminado que han contaminado mi corazón y que impiden que yo pueda dar los frutos que el Señor espera de mí que el Señor que el Señor Gracias. Vamos a darnos el tiempo para tomar una lectura que está en el segundo libro de Corintios, en la segunda carta de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda carta de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Ya. ¿Qué es lo que dice la segunda carta de Corintios, capítulo 7, versículo 1? ¿Quién lo tiene localizado? ¿Que se ponga en pie, hermanito? ¿Qué es lo que dice la segunda carta de Corintios, capítulo 7, versículo 1? ¿Qué es lo que dice la carta de Corintios, capítulo 7, versículo 1?